Siento el olor de todos tus pies en mi cara otra vez Tu presidencia fugaz enciende mi ser, olorosa mujer Con dolor bestial, ya no aguanto más Con este tujo sueño, yo no aguanto más Dame un arma hoy, lo hago ya Si el olor es todo tan grande, te puede tomar Saber si es verdad, que es mi espada de estar Voy a buscar, un pañal, para cuando estás Siento saber si es verdad, que es mi espada de estar Hasta el sabor que tú compras, te dejarás Al amanecer, tu baranda se va, olorosa mujer Dejaste, dejaste de mí, tu dolor nasal, terrible y senal Corazón sin Dios, sal de este lugar En este mundo tibio, casi real Vuelve de buscar, un antipensal Para tapar, mi hermosa, no sales Puta, debes saber si es verdad, que es mi espada de estar Voy a buscar, un pañal, para cuando estás Puta, debes saber si es verdad, que es mi espada de estar Hasta el sabor que tú compras, te dejarás Vuelve de buscar, un antipensal Tu pestilencia marcó, te echó el olor, lo sé Es difícil pensar, el respirar cerca de vos Corazón sin Dios, sal de este lugar Con ese tuje, oloriento, no aguanto más Debo saber si es verdad, tus pies lavados están Voy a buscar, un pañal, para contrarrestar Hija de puta, debes saber si es verdad, tus pies lavados están Hasta el jabón que tú compras, te dejarás Voy a buscar, un antipensal Vuelve de buscar, un antipensal Vuelve de buscar, un antipensal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!